Desde el sillón ¿Me escucha? Chicos, creo que no puedo hacer eso, ¿eh? No, 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 no No, pará Yo puedo, yo puedo Bueno Mi nombre es Ana Yo tenía una vida tranquila Muy normal, sin sobresalgas Hasta que ayer Se me despertó un pequeño interrogante Sencillito, una pavada ¿Qué pasaría si mañana Fue el último día de mi vida? Porque si Me puedo morir mañana En 20 años En 40 O mañana Y si me muero mañana Y sé todo lo que quería hacer ¿Vos decís que yo estoy loca Por plantearme esto? Ojo, si estás loco I remember when I remember when I lost my mind There was just a some place You might find a place Maybe your emotion Have been echoed In so much space Listen I'm waiting out there Without care Yes, I was a fuck out But it wasn't because I didn't know him No, it's gonna be enough No, I was a gang No, I didn't know him No, I was a gang No, I am a gang No, I was a gang No, I was a gang No, I was a gang Suerte a vos Si crees que estás en control Yo creo que estás crazy Vos estás crazy Vos estás crazy Y cómo soy Quieres que tu vida sea real Pero te quiero aconsejar Te lo debes preguntar No te enamoro desde la segunda edad, por ejemplo La última vez que hice el amor La hace como trece meses No sé de qué carajo estoy trabajando Ni siquiera sé por qué hago las cosas que hago No sé si existe Dios Tengo miedo de morirme mañana Y no haber hecho nada Vos te lo preguntaste alguna vez ¿Por qué lo haces como yo? Y te volvés un poco loco Maybe I'm crazy Maybe you're crazy Maybe I'm crazy Maybe you're crazy Maybe we're crazy Maybe you're crazy Maybe you're crazy Maybe you're crazy ¡Ay, churri loca! ¡Estamos crazy! ¡Me voy a la mierda! ¡Ya que me pegué! ¡Un aplauso fuerte para ella! Desde el sillón se presentan los sábados y los martes en el Belma Café.